Música 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 Sácalo Sácalo Vean el número Apmeros Propaganda de Enrique Peña Nieto Ellos lo tienen Aquí está Aquí está Que lo saquen Que lo saquen No les hemos tocado Mientras no nos traigan las papas Sácalo 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 por todo respeto, levanta el pie levanta el pie levanta el pie la propaganda ya las caganzas que vengan todos los mostramos allá y les aplaudimos no te van a hacer nada muéntenlo alcalo 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 alcalo